El IBEX 65 cierra con una subida cercana al 2% y supera los 10.300 puntos en una sesión marcada por los números verdes en las bolsas mundiales. Iberdrola y Celnex han sido los valores más altistas tras subir cerca de un 3,4% pero sin duda el valor que ha impulsado al índice ha sido Banco Santander tras subir un 3,3% al conocerse que prepara la salida a bolsa de la Socimit Testa Residencial para el próximo mes de mayo. En negativo solo cuatro valores, el que más ha caído ha sido Melia Hotels que cede un 0,9% seguido de IAG que cae un 0,8% y DIA con un 0,7%. En el mercado continuo han destacado las fuertes subidas de Duro Felguera de casi un 41% ante los rumores de un posible acuerdo sobre su refinanciación. Con Wall Street cotizando en máximos y el Dow Jones superando los 25.000 puntos, las bolsas europeas también se han animado y las subidas han superado el 1,4% en el caso de Alemania y Francia. Pueden seguir informados en bolsamanía.com